Hola a todos, bienvenidos a un video más de contenido personalizado, espero que el contenido que les traigo en este video también les vaya a gustar muchísimo. No olviden que todos los links de descarga estarán abajito en la descripción y les recuerdo que tenemos página de Facebook por si no han ido a darle me gusta. Y pues bueno vamos a empezar mirando las skins, tenemos esta skin, estas tres cosillas vienen en un solo paquete, entonces es esta skin para la cara que podemos utilizar cualquiera de las dos porque como digo solamente modifica la cara. Entonces cualquiera de las dos esta pues tiene algo extraño en los ojos, lo hace como más, no sé, asiático si no estoy mal. Y tenemos esta y la otra es una skin del cuerpo que vamos a ver como cambia el cuerpo, vamos a ponerle el vestido de baño o el traje de baño a nuestra sim y vamos a ponerle la skin, bueno ahí ya la tienen puesta y vamos a ver como se ve sin skin. Así es con skin y así es con skin, entonces ahí la pueden observar y esta otra pues, esta otra no sé que hace la verdad porque esto no le veo nada de cambio cuando la pongo así, pero igual también ahí está, no sé si sea cumplimiento de esta o qué, porque las podemos poner puntas a todas, la cumplimiento pero no sé. Entonces pues, ah creo que, no sé, estas cosas son como, sí son como manchitas que le agregan, ahora me acabo de dar cuenta y son como manchitas y esto qué, no sé si está raro, pero bueno. Vamos a seguir ahora con los cabellos, a ver en los cabellos, tenemos, tenemos bastantes, descargué bastantitos cabellos, vamos a ver cuáles tenemos, empezamos con este que me encanta, Dios me encanta como está hecho este cabello, en serio. Bien, o sea, me encanta, nada más me encanta, está genial, en serio la textura es muy bonita, la forma que tiene, Dios, se ve muy bonita la skin y lo tenemos ahí en diferentes colores, muy bonitos, no sé si haya doble color, yo sí, siempre con mi doble color, pero así en un solo color se ve excelente, excelente. Vamos a pasar con el siguiente que es este, también de la misma creadora, el mismo creador, no sé, ahí lo tenemos, como ven es un cabello bastante lacio y es recto, recto, sí, recto, y bastante, está larguito, no está corto, y tiene ahí su fleco corto y va por detrás de la oreja, este detalle me gusta bastante, ahí lo tenemos en diferentes colores, muy bonito. Pasamos con el siguiente que también me gusta un montón, que es este de aquí, queda por detrás de la oreja y me gusta demasiado, en serio, demasiado, me gusta muchísimo la forma que tiene, es de aliso, que se está convirtiendo en uno de mis creadoras favoritas, en serio, es genial este cabello, está genial. Y vamos a pasar ahora con el otro, no tengo más, no puedo creer que no tenga más cabellos, en serio, es en serio, no encontraba los cabellos por ningún lado, ya me estaba desesperando, pero era porque tenía el filtro de vestido de baña, entonces por eso no aparecían todos, pero bueno, ya aparecen todos, les dije que tenía bastantes. Ya les mostré estos tres, ahora vamos a seguir con estos de aquí arribita, tenemos este de SkySync que me encantó muchísimo, es un cabello recogido y miren por detrás nada más como se ve, está muy muy bonito, como lo pueden observar, me gusta muchísimo, como para una ocasión formada o algo así, me encanta, me gusta mucho el volumen que tiene y todo, está genial. Tenemos este otro que es bastante diferente o como alocado, pero me gustó muchísimo porque no sé cómo lo dan ese volumen, cómo lo dan ese volumen, está genial, genial, está muy muy bonito, como lo pueden observar ahí, qué volumen. Y tenemos, a ver, este de Newsy que tiene florecitas, como ven, y tiene como una, algo acá atrás que no sé cómo describirlo, este viene con florecitas y sus florecitas los dos vienen en un paquete, no estoy segura, y ahí lo tenemos. De Newsy, me encantan los cabellos de Newsy, y tenemos este que también me encanta muchísimo, 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 es una trencita de helado, como la pueden observar y está perfecta, está genial, en serio, la pueden ver más de cerquita, me encanta muchísimo. Y esos son todos los cabellos, ya me estaba desesperando porque no los encontraba, pero es por filtrarlos, así que bueno, vamos, vamos a ponerle, qué sé yo, el de la trencita, que me gustó muchísimo, a ver si se nos deja ver el resto de cosas bien, creo que no. Pero bueno, vamos a pasar ahora a los accesorios, que creo que tengo unos pendientes, que son estos de aquí, ya se los voy a mostrar bien porque ese cabello no los deja ver bien así, bueno, ahí los pueden observar, son así de grandes, así, así de grandes. Y los tenemos en dos, tres colores, blanco y negro, y este que es como amarillo, y pues ahí están, bastante, bastante bonitos. Tenemos en maquillaje, en sombra de ojos, vamos a quitarle el lápiz, para que podamos ver si tenemos algo, no sé, la verdad no sé si tengamos algo. Ah sí, esta sombra de ojos, me gustó bastante porque vean, es como una línea de gato también hacia arriba, y la tenemos en diferentes colores, no sé si la skin la esté afectando, vean mucho, pero no, parece que no, se ve igual, igual, casi igual. Entonces ahí la podemos observar, ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está sombra? Aquí la tenemos en diferentes colores y me gustó bastante, con un lápiz así guay, se ve bastante bien. Y tenemos también en lápiz de ojos no tenemos nada, en mejillas tampoco nada, en labios tampoco, y en pintura facial tenemos dos ojos. Están estos de aquí, que me gustan bastante, tienen bastante brillos, son bastante bonitos, los tenemos ahí en diferentes estilos. Y tenemos estos otros que me encantaron, me gustan muchísimo, porque tienen como algo dentro, no sé, tienen algo extraño, son como unas leñas, me encantan, me encantan. Están geniales, en serio, y vamos a pasar ahora a lo que es la ropa, porque creo que ya no tengo nada más el maquillaje. Vamos a empezar con los vestidos, como siempre, tenemos este vestido de aquí, que está bastante lindo, es un vestido cortito, y tiene como flores, como el árbol de Sakura, es como el árbol de Sakura, muy muy bonito, los árboles de cerizo. Está genial, me gusta muchísimo, está solo ese estilo. Tenemos este otro que me gusta también mucho, 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 tiene ese diseño en blanco, que se ve bastante, bastante bien. Y a ver si tenemos algo más, creo que nada más, en vestidos, no hay nada más. Vamos a pasar ahora a las partes de arriba, tenemos este crop top, que es bastante básico, lo tenemos ahí, es un crop top básico, pero lo quise descargar, pues, porque lo básico es bonito. Ahí lo tenemos en cuatro diferentes colores, y qué más tenemos por aquí, esto, que es como una blusa que tiene, o sea, es una blusa larga, que tiene aquí abierto esto, esto quedaría muy bien con un leggings o algo así, y queda bastante, bastante bonito. Lo tenemos en blanco, negro y bueno, muchos colores. Ahí los pueden ver todos, está bastante, bastante lindo y diferente, me gusta bastante eso. Y a ver, ¿qué más tenemos? Esta blusa que me encantó, Dios, me encantó. Está hermosa, hermosísima, hermosísima, en serio. Como ven, es como si tuviera un topsito debajo y tiene un montón de detalles hermosos, en serio, como pueden ver, son como circulitos y diferentes figuras que dejan ver la piel de la cinta. Está hermosa esta blusa, dígame si no. Está muy, muy bonita, en serio, me encantó. Y tenemos esta otra que la de este bien más como pijama. Esta, esto es como un pack que tiene para todos, para mujer, niña, niño, todos, 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 todos. Entonces ahí está, en diferentes colores, me gustó bastante, está bastante, se ve bastante cómoda. Y creo que eso es todo, espero no haberme dejado nada en las partes de arriba. Vamos a pasar ahora a las partes de abajo. Y en las partes de abajo vamos a ponerle la camisa que les digo que me encantó, para que podamos ver bien con detalle las otras partes de abajo. Tenemos este pantalón que como ven llega hasta la rebota. Está muy bonito el diseño que tiene y es así, son bonitos como tipo leggings. Es así, pero muy, muy bonito, bien pegadito, muy, muy bonito. Y a ver, ¿qué más tenemos? Creo que no más. Al parecer no tenemos más en partes de abajo. No teníamos más, al parecer no. Bueno, vamos a pasar ahora a los accesorios. Tenemos estas pulseras, ya me iba a ir para la cara. Es esta pulsera, ah, Dios, Dios. No sé qué me pasa hoy, estoy como torpe. Tenemos esta pulsera que me gustó muchísimo como el diseño que tiene. La tenemos en diferentes colores y ahí está también porque está genial. Me gusta mucho como si se le vean así. ¿Qué más tenemos? Estas uñas. Me gustaron muchísimo los diseños que tiene, aunque no se notan muy bien. Pero sí están bien, bien bonitos. Tenemos diferentes diseños de uñas. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Creo que nada más. No, nada más vamos a pasar ahora a los zapatos. No tenemos nada de nada. Eso es todo por las mujeres, así que vamos a pasar ahora a los hombres. En los hombres tenemos como que nada más partes de arriba camisa. Bueno, tenemos esta que como les dije ya vienen para todos. De todos los estilos iguales. Y a ver qué más tenemos, tenemos, tenemos. Y a ver si las encuentro. Estas dos, que son bastante parecidas, pero tienen diseños diferentes. Ambos diseños me gustan muchísimo. Está dicho el beach y tenemos ahí diferentes diseños que me gustan todos muchísimo. Tenemos esta otra, dice Thor, que también me encanta. Todas están muy muy bonitas, todos los diseños. Entonces hay bastante variedad ahí. Y creo que no es más. También tenemos, creo que un piercing. Yo les llamo piercing, no sé cómo le digan ustedes. Un arete o algo, no sé cómo le digan. A ver, es este de aquí. Que se pone ahí a nuestro sim. Es bastante varón. Ahí lo tenemos. Está así. Y vienen bastantes. Es este, este y este. Todos vienen en un pack. No estoy segura si vienen más. Este también. ¿Y este? No, este no. Esto, esto, esto y esto. Son esos. Están bastante, bastante geniales. Y a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Creo que nada más en cuanto a hombres. Así que vamos a ver si tenemos pantalones. Porque algo no sé. Si me deje algo. Pero creo que no, nada más. Vamos a pasar ahora a las niñas. Y en las niñas tenemos blusitas. Tenemos dos blusitas. Bueno, las que ya les digo que es para todos. Esta en mi monja un poco porque la forma está rara en la parte de acá. Pero bueno. Sí, está un poco rara aquí en esta parte. Pero bueno. Y a ver. Tenemos esta blusa. A ver si la encuentro. Que vean. Como ven son iguales estas dos blusas. Pero esta tiene un detalle que esta no tiene. Que es este corazón aquí atrás. Está bastante, bastante bonito. A nosotros no se le ve muy bien por el cabello. O sea, no se le ve bien. No se aprecia el corazón. Vamos a ponerle otro cabello. Ahí. Ahí se puede ver el corazoncito. Ya les digo. Muy, muy bonito. Es un detalle bastante lindo. Que hace diferente la camisa. Bueno, no es más en cuanto a niñas. Vamos a pasar ahora con los niños. Y porque los niños tenemos esta cosita. Esta cosa. No, esto. Esto de aquí. Que es un traje de baño muy bonito. En serio. Me gusta bastante. Ahí lo tenemos. La parte de abajo del traje de baño. Está muy, muy bonito. Me gusta muchísimo el diseño. Y por eso me lo he descargado. Y pues también tenemos. Como les digo. La camisa esa. Que es para todos. Que es para todos. Esta de aquí. Me gusta bastante. Y pues eso ha sido todo. Por el contenido de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Se fascinan. No olviden dejarse like. Comentar. Suscribirse. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!